Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un anuncio de mantenimiento Ayer no hubo vídeo porque básicamente sabéis que los lunes normalmente están reservados para este tipo de vídeos, para los anuncios de mantenimiento Pero no hubo, no hubo anuncio de mantenimiento porque no hubo mantenimiento, con lo cual, bueno, lo hemos tenido que retrasar a hoy, que hoy sí que hay Antes de empezar me gustaría remarcar que hoy es martes y estaremos en directo y os aviso ya de que voy a estar jugando a otro tipo de juegos Muy posiblemente vuelvan juegos estilo Dark Souls, Bioshock, es decir, campañas, pero aparte también estaremos jugando otro tipo de juegos Quizá relacionados con el mundo Naruto porque la verdad es que me apetece sobre todo jugar el Striker en directo Con lo cual, si os queréis pasar estáis más que invitados y si no, pues bueno, al final del vídeo quiero hacer una pequeña aclaración Lo voy a hacer al final del vídeo para que la gente a la que no le interese que pase el tema para allá Pero bueno, de nuevo muchas gracias por apoyar los directos, sabéis que se agradece muchísimo Si os queréis pasar tenéis el enlace en la descripción y básicamente cuando estéis viendo este vídeo seguramente esté en directo Así que ya me callo, vamos a hablar de las cositas que van a desaparecer de esta semanita de Blazing Que la verdad es que ha estado bastante, bastante muerta, pero bastante, bastante muerta Más allá de que, bueno, nos hemos tenido que clasificar para la Qualifier League y poquito más De hecho quiero hablar también, hablaré al final, es que no sé si hacer un vídeo hablando sobre esto O dejarlo para otro momento Quizá hablaré de esto dándoos una pequeña pincelada en los comentarios que recibí el otro día en el vídeo De por qué no se está jugando esta Qualifier League Pero bueno, quizá haga un vídeo particular sobre eso Pero bueno, los eventos que van a desaparecer serían el evento Impact de Kaguya Y el Hard Mode de Kaguya De estos os lo voy a pedir también Yo, si alguien no me dice No tienes esta guía subida, necesito esta guía Yo voy a confiar en que la tengo subida Porque yo no me acuerdo de los vídeos que he subido Yo por ejemplo me meto en el Impact de Kaguya Ahora no porque no puedo Y veo que tengo todas las condiciones de victoria hechas Y sobreentiendo que yo el evento ya lo tengo subido Pero no lo sé Con lo cual, si alguien necesita el evento Si alguien nada más entra en la semana y dice Ah, está el evento de Kaguya Voy a mirar en el canal de Kaze A ver si tiene alguna guía Y no la tiene Por favor que me lo diga Por favor que me lo diga Porque obviamente quizá es que se me ha olvidado subirlo Se podía pasar después de que saliese el evento Y no la tengo subida, vaya Pero de nuevo os animo a que me lo digáis, vale También desaparecería el Impact de Itachi Y las Merchants Emissions de Kakashi Sai No me acuerdo de esto Tengo que mirarlo Hayate Gecko Izumo Y de Hiruzen Sarutobi, vale Estas son las Merchants Emissions que van a desaparecer Y las Merchants Emissions e Impact Que aparecerían para la semana que viene Serían las siguientes Me voy a meter aquí Para que, bueno Que sepáis que aún no está anunciado el mantenimiento Pero bueno Si nos metemos aquí en la programación De las siguientes Merchants Emissions e Impacts Básicamente vemos que acaban el día 25 A las 4 de la mañana Con lo cual está confirmado Que va a haber mantenimiento Ya no solo los Impacts Sino que aquí con las Merchants Emissions También lo pone ¿Y cuáles son los Impacts que van a aparecer? Van a aparecer el Impact de Orochimaru El Impact de Jiraya Y Raging Fury Nunca me acuerdo cuál es De verdad, nunca me acuerdo cuál es Pero juraría que es el de Naruto 3 colas Body Pero bueno Otra carta bastante, bastante mediocre a día de hoy En cuanto a Merchants Emissions Tendremos la nueva Merchants Emissions La Merchants Emissions de Fi Que, bueno El personaje está bastante decente Bastante curioso Así que os recomiendo farmearlo Si no habéis visto su análisis Os recomiendo ver su análisis de personajes Y aparte tendremos Las Merchants Emissions de Orochimaru El Orochimaru este Que no sube ni a 6 estrellas Luego tendríamos el... No me acuerdo Chiriku El Shoku y Ro Y además Izuna Uchiha 4 Merchants Emissions Bastante mediocres Más allá de la que interesa Que sería la nueva Que tiene un personaje A mi parecer Decente No la gran cosa De nuevo Para una persona que lleve jugando mucho tiempo Quizá no le haga falta Pero incluso a mí ya dije Que me puede hacer falta La verdad Y por último También tendríamos Las 4 Merchants Emissions Barra Impact Los OG Events Estos que servían Para hacer Awaken A los primeros personajes De Blazing Festival El Rock Lee El Gaara Zabuza Y El Itachi Así que si necesitas Farmearlos por lo que sea Porque os ha salido el personaje Y queréis hacerles Awaken Porque os hace ilusión Pues ahí tendríais los eventos Pero bueno Ya tendríamos que dejar de hablar De las Merchants Emissions Que van a aparecer La semana que viene Y vamos a hablar del tema De la Qualifier League Que voy a meterme hoy Lunes Miento Voy a meterme hoy Martes 24 Es decir Ha pasado ya Más de una semana Desde que se abrió La Qualifier League Y quedan 318 espacios Vais a permitirme Que hable sobre esto Había dicho que lo iba a hablar En otro momento Pero bueno Vais a permitirme Que hable sobre esto Porque es que me parece Super super curioso 318 espacios Sigo con la teoría De que han aumentado Los espacios por narices Porque no me creo Que tanta gente Haya dejado de jugar He recibido un montón De comentarios En el vídeo En el que decía Que una de las teorías Era de que la gente Había dejado de jugar Otra de las teorías Era que simplemente Han aumentado los espacios Que sigo pensando Que es eso Y he recibido muchos comentarios De gente diciendo He dejado de jugar Porque estoy cansado De los claseos He dejado de jugar Por lo que sea Por el meta Que no me gusta Etcétera Pero es que ¿Por qué tanta gente Justo en esta? O sea quiero decir Podría entender Que a lo mejor Repito Normalmente los espacios Se acababan Los sábados Por la tarde Los sábados por la tarde Ya no había espacios Estamos a martes Y aún quedan espacios Con lo cual Dudo que precisamente Tanta gente Haya dejado de jugar En esta precisa Qualifier League Sinceramente Repito Ya no solo por el tema De los claseos y demás Yo sé de gente Que le clasea Y mucha gente me ha dicho Si te claseas a ti También lo tendría Gente yo también juego En el teléfono Y muchas veces Me has claseado Pero es lo que hay Es lo que hay De nuevo También es cierto Que en cierto modo Me dedico a esto Vivo de Naruto Por los memes Con lo cual Yo tengo que currármelo Un poquito más Incluso si me clasea El juego Pero de verdad Merece la pena Aunque duela Aunque os moleste Jugar esta Qualifier League Aunque os moleste Jugar este PvP Os recomiendo hacerlo Porque son demasiadas perlas Las que os estáis perdiendo E igualmente Sigo manteniendo Que es que tienen Que haber aumentado Los espacios Porque es que No le veo Ningún tipo de sentido Sinceramente No le veo Ningún tipo de sentido A que a día de hoy Después de más de una semana De que saliese La Qualifier League No se hayan llenado Me niego a creerlo O sea No creo que Tanta gente En este preciso momento Haya dejado de jugar A este modo de juego Igualmente Puede ser Quien sabe Yo no tengo la verdad absoluta Así que es totalmente posible Pero bueno Lo dejamos a un lado Tengo que cortarme el pelo ya Por favor Simplemente que sepáis Que hoy se acaba La Qualifier League Cuando estéis viendo este vídeo Quizá ya no quedan espacios Así que si no os habéis clasificado Hacedlo Igualmente Aunque no queden espacios Son 40 perlas Gente Solo por llegar a tier Ese rango 10 Os quedan las últimas horas Hasta que Vamos Encierre el mantenimiento Hasta que empiece el mantenimiento A las 4 de la mañana Y a partir de ahí Pues tendríamos Un periodo de entrenamiento Ya lo sabéis Y posteriormente El viernes Tendríamos ya La siguiente Five Kage League En la que podremos farmear Ese Gaara Que pinta tan 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 bien Así que de verdad Os recomiendo entrar Os recomiendo conseguir Ese Gaara Porque merece muchísimo la pena Está muy roto Sé que hay mucha gente Que de nuevo Le cuesta entrar en el meta Le cuesta tal Pero si por lo que sea Luego acabas consiguiendo Ese Gaara Es una adquisición Más que importante Para tus equipos Así que de verdad Que lo recomiendo 100% Luego tendríamos por aquí Los eventitos Estos de Summon Los típicos eventitos de Summon Va a desaparecer El evento de Summon De los personajes Wisdom Que ha estado durante Toda esta semana Y la anterior Un banner bastante decente La verdad Tiene cartas increíblemente buenas Sobre todo Pues ya sabéis La Hinata Kid Y el Minato Pero bueno El resto de cartas Sigue siendo bastante bastante Decentes Sobre todo Al menos la mitad de ellas Son muy 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 buenas Pero bueno Desaparecerá este banner Al que le hicimos Un full steps Y el banner de Killer Beat Duraría una semanita más Hasta el día Dos Una semanita más Correcto Hasta el día dos De octubre Y a partir de ahí Ya no sabremos Que llegaría a la versión global Porque ya tendremos que esperar A ver que es lo que sale mañana En la versión japonesa Que debería Debería Bueno debería no Va a salir El nuevo Blazing Festival Junto con El nuevo Super Impact De Orochimaru Tengo muchas ganas De ver que es lo que va a salir mañana Las teorías apuntan Sobre todo al Sasori Con quizá Una ulti dual De Con Deidara Si que es cierto Que no tiene por qué Estar Deidara en la carta Ya lo vimos El otro día lo estaba hablando Con Dark Y le pregunté Que pensaba él Y básicamente Me mencionó Que al fin y al cabo Esto ya había pasado Si no os recordáis mal El Shikamaru Que salió de Blazing Festival Con la ultimate Utiliza tanto a Bueno utiliza Sale tanto con Ino Como con Choji Con lo cual No sería descabellado Que Deidara Simplemente apareciese En la ultimate Y no aparezca en la carta Como pasa con Orochimaru Con Shikamaru Perdón Sinceramente me gustaría Pero bueno No es algo que las tenga Todas conmigo Así que ya veremos A mi me gustaría Que fuesen Sasori De Deidara dual Pero no lo puedo confirmar Así que de nuevo Ojalá Pero no se sabe Mañana saldremos de dudas Porque mañana está 100% confirmado Que tendremos ese nuevo Blazing Festival Que estoy confirmando Estoy segurísimo Vaya De que va a ser Un Blazing Festival Increíblemente bueno Y bueno repito que Debería aparecer Esta semana Este viernes La 5K League Pero bueno Ya no tengo nada más Que mencionar Sobre este anuncio De mantenimiento De nuevo Os recomiendo Darle caña A esta A esta Qualifier League Si no os habéis clasificado Si ya os habéis clasificado Pues obviamente Os podéis olvidar Porque no os da Ningún tipo de recompensa Seguir jugando Pero bueno Voy a pasarme ya a hablar Del tema de Blazing Aunque de nuevo Siempre está un poco relacionado Si te interesa El tema de los directos Te puedes quedar Si no pues ya te puedes marchar El vídeo se ha acabado aquí Y quería hablar De lo que voy a hacer A partir de ahora De los directos Como he dicho al principio Voy a seguir haciendo directos Martes, jueves y domingos En el canal de Twitch Y como sabréis Últimamente Desde agosto He estado haciendo directo De Blazing Todos los días En agosto he estado haciendo Directo de Blazing Todos los días Pero ahora Que ya se había terminado El aniversario He estado haciendo directo De Blazing Martes, jueves y domingos Mientras que antes Hacía martes, jueves De juegos randoms En el cual yo me lo pasaba Teta De verdad Me lo paso increíblemente bien Jugando juegos randoms Con vosotros Viendo mis fails Viendo mis cosas y demás Y los domingos Los reservaba para Blazing Eso va a volver Lo había dejado Porque Lo reconozco Me había obsesionado un poco Con el tema del Del verificado Con el tema de los números Con el tema de De mantener la media De viewers y demás Pero no merece la pena Estos últimos días de directo A pesar de que Me lo he pasado bien Porque Porque estoy en el chat Con vosotros Me lo paso bien Hay memes y es divertido Se me nota un poco Cansado del Blazing No porque no me guste el juego No porque esté cansado del juego Sino porque Obviamente Ya no hay tantas cosas que hacer Y sobre todo Viniendo de un mes En el cual Ha habido muchas cosas que hacer Ha habido que entrar todos los días He tenido que estar Todos los días Sumoneando En ocho cuentas distintas Al fin y al cabo Me he sobrecargado de Blazing De nuevo No es que esté cansado de él Sino que simplemente Me gustaría Relajarme Con otro tipo de cosas Con lo cual Vamos a volver a ese tipo de contenido Vamos a terminar Dark Souls Y después del Dark Souls No sé que haremos Pero de nuevo Volveremos con otro tipo de juego random No tiene por qué estar fuera De la temática de Naruto Como he dicho al principio También tengo muchas ganas De jugar al Shinobi Striker Y es muy probable Que lo hagan directo Porque ese juego me encanta Y quiero exponer Las razones de por qué Ese juego me encanta Y básicamente Otro montón de juegos Tengo por ahí apuntados Un montón De hecho si queréis Os los digo Porque aquí Quien esté ya Imagino que es la gente A la que solo le interesan Los directos Tengo apuntados Los Simpsons Guitar Run El Sekiro Un mundo de Minecraft Que me apetece muchísimo Jugarlos Que seguramente fuesen En esto En En Hardcore Que creo que sería Bastante divertido Tendría por aquí El Sonic Heroes Bioshock Infinite Tenía Bloodborne Y un par de Fire Emblem Que también podía jugar Además de juegos de la Switch Y el Yu-Gi-Oh Que tengo muchas muchas ganas De jugarlo en directo también Así que a partir de ahora Volveré con ese tipo de juegos En principio Bueno en principio no Terminaremos Dark Souls 3 Que me faltan dos bosses solo No creo que los termine hoy Sería bastante maravilloso Pero no creo que los termine hoy Así que nada más De nuevo Si os gustan los directos Agradecería muchísimo Que os pasaseis Sé que va a descender La media de viewers Seguro Porque hay gente Que solo me bebe por Naruto Pero con que os paséis Los mismos de siempre Los que estabais siempre antes De verdad que Seré más que feliz Si algún día Quiere llegar el verificado Porque empieza a llegar Más gente Etcétera Pues bienvenido será Mientras tanto Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? No se puede ser Un streamer de éxito Siempre Bueno siempre O nunca No sé cómo decirlo Así que nada Yo lo seguiré intentando Con mi querida No se ve Pero con mi querida Pizarrita Así que nada gente De nuevo Muchas muchas gracias Por haberos quedado hasta el final Si os habéis quedado Deja un like Si es así Vaya Y nos vemos en el próximo vídeo Nada gente Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete!